confusión que me encadena hola mis ángeles sean felices hello hello que? a ser la víctima que sufre sin poder ser de un delito que no cometí prisionera yo soy de darme un amor que ahora me condena prisionera me acusa el dolor me adorbe de amor soy la prisionera me cadena mi vida es un secreto que ha nublado mi destino 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 una manera de vivir que más que todo es un castigo son de reflejo de ese sueño que ha quedado atrás una mentira muchas mentiras muchas ay por favor prisionera culpable yo soy de darme un amor que ahora me condena prisionera me acusa el dolor de adorbe de amor soy la prisionera las manos el dolor de los dos los que no se nos hagan así tengo derecho a ser feliz de adorbe recuperar lo que perdí Yo soy de darme un amor Y ahora me condena Soy la prisionera Prisionera Y ahora me condena La prisionera Prisionera Nena Está lo fans ahí, don Héctor